Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Alza nuestras manos, batid, alzaé, mi vecino, en eso no eres fiel. Alza nuestras manos, batid, alzaé, mi vecino, en eso no eres fiel. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia más de parte de Dios, nuestro Padre, de Jesucristo, el Señor, este, con todos ustedes. Con profundidad en la presencia del Señor que nos ha congelado a las Eucaristías, que conozcamos sinceramente pecadores y necesitados de conversión. Y amigamos juntos, yo confieso, ante Dios todo poderoso, ante ustedes, de los hermanos, de pensamiento, palabra, obra y misión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso no iba a Santa María, siempre dije, a los ángeles, a los santos, ustedes mis hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios todo poderoso, venga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros, Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Oh Dios, que has puesto la plenitud de la ley en el amor al día del próximo, concedemos cumplir tus mandamientos, alegracia a la vida eterna, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que Él reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con fe a Jesús que nos habla en su palabra. En aquellos días, en aquellos días, el rey Darío subió a los nejes de la región del otro lado del río, Eugrates. Dejen que el gobernador y los dirigentes de los judíos reconstruyan el templo de Dios en su antiguo sitio. Estas son mis órdenes cerca del proceder de ustedes con los dirigentes de los judíos. Y en lo que se refiere a la reconstrucción del templo de Dios con los impuestos de la región del otro lado del río, destinados al rey. Se les pagarán puntualmente los gastos a esos hombres, para que no se interrumpa el trabajo. Yo, Darío, he promulgado este decreto para que se cumpla a la letra. Así, los dirigentes de los judíos avanzaron con rapidez en la reconstrucción del templo. Alentados por las palabras de Ajeo y de Zacarías, hijo de Dios, y llevaron a cabo la reconstrucción conforme a lo mandado por el Dios de Israel y por Ciro. Darío y Alcajerjes, reyes de la Persia, de Persia, el templo se terminó el día 3 del mes de mazo del año 6 del reinado del rey Darío. Los israelitas, sacerdotes, levitas y todos los demás que habían vuelto de la cautividad, celebraron con Júbilo la dedicación del templo de Dios. Para la dedicación del templo, ofrecieron 100 toros, 200 carneros, 400 porteros, y como sacrificio por el pecado de todo Israel, 12 machos cabríos, conforme al número de las tíos de Israel. El servicio del templo de Jerusalén se incondió a los sacerdotes y a los levitas. Según el orden que les correspondía, conforme a la ley de Moisés, los israelitas que habían vuelto de cautividad, celebraron la Pascua el día 14 de abril. Todos los sacerdotes y los levitas se habían preparado para celebrarla y estaban duros. Inmolando, pues la víctima pascual, para todos los que habían vuelto de la cautividad, para sus hermanos, los sacerdotes y para sí mismos. Palabra de Dios. Galabamos, Señor. Salmo 21. Respondemos todo. ¿Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor? Ya están pisando nuestros pies, tus umbranas, Jerusalén. ¿Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor? Jerusalén está fundada como una ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. Llenos de alegría, vamos a la casa del Señor. Según la costumbre de Israel, acelerar el nombre del Señor, en ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Llenos de alegría, vamos a la casa del Señor. Aleluya. Aleluya. Aleluya, Señor. Aleluya. Aleluya, Señor. Aleluya. Aleluya el Señor Aleluya Dicho a su los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, dice el Señor Aleluya el Señor Aleluya Aleluya el Señor Aleluya El Señor esté con ustedes Reclamación del Santo Evangelio Según San Lucas En aquel tiempo fue la verdad Jesús su madre y sus parientes pero no podían llegar hasta donde él estaba porque había mucha gente Entonces ahí fue eso Uno de mis hermanos está mal afuera y tiene muerte Pero él respondió Uno de mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica Palabra de Dios Gloria a ti Gloria a ti Señor Jesús Hoy en el Evangelio nos habla acerca de los hermanos hermanas y la madre de Jesús Aquí, muy cerca de donde estamos aquí en Israel La costumbre es no ponerle nombres diferentes a los parientes Es decir, nosotros decimos Los tíos padecen los hermanos de mi papá y mamá Los niños padecen los hijos de mis tíos El cuñado, la cuñada, el abuelo, la abuela Al menos tenemos una cantidad de nombres para los parientes Los israelitas, no Esos, todos esos hermanos Entonces, incluso en español todavía nosotros decimos Los primos, hermanos ¿No? Primos, hermanos No, en Israel no se complica Esos son hermanos Y ya está Entonces, hermanos de Jesús No quiere decir que Jesús haya tenido más hijos Que María haya tenido más hijos Porque Jesús haya tenido hermanos de sangre Hijos de su hermano y su papá Tiene su madrastra No, José Sino que significa que tenía familiares Que tenía familiares Y eso sí, los hermanos Entonces, algunos textos Digamos, hermanos de otras iglesias Entonces, siempre dicen que María no era bien Porque aparecen los hermanos de Jesús Y no Por ejemplo, dentro de los apóstoles Entonces, está Santiago Agampamiento del Señor Pero, le dice Pensan que era el hermano del Señor No es que era el hermano del Señor Era familiar O pariente Muy bien Por otra parte, queridos hermanos Encontramos que Jesús nos dice Mi madre y mis hermanos Son aquellos que cumplen O ponen en práctica mis palabras Que ponen mis palabras Pero ponen en paso a paso Escuchan Paso 2 Y ponen por otro Y esto es muy importante Uno no puede Como algunos también quieren hacerlo Poner por otro lado Lo que se imagina que Jesús dijo O lo que se imagina que Jesús enseñe O lo que ellos entienden y se imaginan Que son las enseñanzas de Cristo Y a veces cometen errores 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 Porque entonces inventan cosas Que Jesús nunca enseñó Y ponen en boca de Jesús Cosas que Jesús no está de acuerdo Eso ha pasado por siglos Porque no escuchan primero Sino que quieren ponerse unos palabras Sin escuchar O pasa lo contrario Escuchan Y no ponen problema Escuchan Conocen Saben Entienden Estudian Y saben Perfectamente Y ya Pero su vida No tiene nada que ver Entendiendo Yo soy cristiano Y yo soy mucho limpia Yo soy católico Yo soy creyente Yo creo en Jesucristo Porque yo he estudiado mucho Porque yo conozco mucho La palabra de Dios No No es tanto ser cristiano Cuando uno ha escuchado Y sabe y conoce La palabra de Dios Es más Cuando uno Ha cumplido las dos partes La ha escuchado Y la sabe Y la entiende Pero ahora vive Ahí él también lo puede decir Yo soy un católico Cristiano Yo soy un católico Criente Cuando una vez Primero vejo el ejercicio De escuchar Luego pongo a probo La palabra de Dios Ahí sí Se completa el proceso ¿No es cierto? Y si no Pues es como el médico Que es médico Porque se graduó de médico Estudió medicina Tiene diploma de médico Pero Lleva desde que se graduó Diez años Sin tocar un paciente Sin recetar una esquina Una pasta Sin diagnosticar una enfermedad Pues pues es médico Pero no sirve para nada ¿En qué sé? Pues no es médico de obra Es médico solamente De título de teoría De carne ¿No es cierto? No sirve para nada Lo mismo puede pasar En cualquier otra profesión Pues un ejemplo de una La medicina Pues Pero nos puede pasar En cualquier otra cosa Lo mismo en la vida cristiana Que yo soy creyente de Cristo A ver Muéstrame Cómo es creyente de Cristo Que es que yo he estudiado Mucho sí Pero mí Yo he estudiado mucho Y he hablado mucho Sin todo Que yo he hablado De una humanidad Entonces pensamos ¿En qué se manifiesta Que Dios Venido a un creyente En Jesucristo? ¿Dónde se puede ver Que Dios Se creó en Jesucristo? Por ejemplo Hoy ya estamos haciendo La obra Que muestra Que Jesús creyente de Cristo Venía a la misa Ah, eso ya es Bueno, ese es un aspecto El aspecto espiritual Jesús me enseñó La Eucaristía Él la instituyó La institución del sacerdocio Y sabemos que El Espíritu Santo Con el Espíritu Santo En la Eucaristía Y el Padre Divino Se convierte En el cuerpo Y la santidad Y dice Ah, muy bien Ya vinimos a misa Eso es una forma De tener toda La palabra La palabra de Dios Que ha sido Escuchada Pero también Él es sabio hacer Obras de realidad Porque eso no lo hicimos a Jesús Una vez escuchado A Jesús Que me enseñan A mover mi prójimo O ponerlo en práctica Pero no habla Que profende Eso también Es ponerlo en práctica Prestar sin esperar Nada Grandes recompensas Sin intereses Eso ¿No? Escuchar a Dios Y ayudar a los demás Esas cosas Las que el Señor Nos ha enseñado Amar a los amigos Eso es lo que enseñó Jesús Cuando yo soy capaz De ponerlo en práctica En mi vida Puede decir Jesús es mi hermano Yo lo siento Yo lo quiero Yo lo amo Y Jesús Y Jesús me considera Su hermano Y ahí sí Puede decir Jesús es mi hermano Y lo puedo sentir Muy saquita Mi vida Para Cristo Alabado sea Jesucristo Sea para siempre Bendito y alabado Alabado sea Jesucristo Sea para siempre Bendito y alabado Bendito y alabado Y hoy en el universo Para este pan Fruto de la tierra Y del trabajo De los hombres Que recibimos De tu generosidad Y que ahora te presentamos Será para nosotros El pan de la vida Bendito y alabado Bendito y alabado Bendito y alabado Señor Dios De un universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y que ahora te presentamos Será para nosotros De vida De salvación Bendito sea Esa es la siguiente Gracias 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 Bendito y alabado Lo tenemos Lo tenemos Levantado Demos Gracias Al Señor Nuestro Dios Bendito y alabado Santo, 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 Santo el Señor, el cielo y la tierra están llenos de ti. Osana, Osana, Osana los ángeles santos, Osana, Osana, cantemos a Dios, bendito es Cristo que tiene el nombre del Señor. Osana, Osana, Osana los ángeles santos, Osana, 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 cantemos a Dios. Santo es el verdad, Señor fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dobles con defusión de Dios. De manera que sea para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, bendiga a ser entregado a su oración voluntariamente aceptada a la mamá, dándote gracias lo partiendo a Dios, a su discípulo, a su discípulo, a su discípulo. Tomad mi conmigo todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. El mismo modo al Padre de la Señora, como el Cánico, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad mi conmigo de todo de él, porque es acercar y lanzar la sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Aceles con conmemoración. Este, hermanos, es el destello de la fe, anunciamos tu muerte y tu resurrección de mi Señor Jesús. Así que espayas en la nueva memorial de la muerte y la resurrección de tu hijo, y ofrecemos el pan de vida y el cariño de salvación y lo damos gracias, porque nos hace dignos de servirte de tu presencia, que pedimos humildemente que el Espíritu Santo concreve en la unidad a todos los participantes del Corpo Santo de Cristo. Acuérdate, Señor, que tuya es extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro mismo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, y ahora su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítanos a contemplar la luz de tu rostro, tu misericordia en todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles en los que nos vivieron en la amistad, a través de los tiempos que nos estamos con tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, también, genera a ti, Dios Padre, en un potente, en unidad, por el Espíritu Santo, en todo mi gloria, conocido y conocidos. Amén. Fieres a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hagas tu voluntad en la tierra y en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbamos con el mal. Lígamos de todos los padres, Señor, y concedemos la paz en nuestros días, para que ayudarnos por tu misericordia, vivamos siete libros de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos, la feliz esperanza de la unidad gloriosa, por nuestro Dios es salvador, y su Cristo. Tuyo es el reino, y tuyo el poder de la gloria, lo siempre es. Señor, Dios Cristo, que busiste a tus apóstoles, la paz o te lo que pasa hoy, no tengas en cuenta nuestros pecados, en un bajo de tu iglesia, conforme a tu palabra, conceder a la paz y la humanidad. Tú que eres y reyes, con los siglos de los siglos, la paz del Señor está siempre con ustedes. Vénganse con los hermanos, un saludo de Dios. Por los siglos, pero se los ha procedido, por el hecho de Dios me quita, el pecado del mundo, el pecado del mundo. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, nos amarrás. Estos, mis hermanos, es Cristo, es el torneo de Dios que quita el pecado del mundo, Señor, nos indico de que tú entres en mi casa, pero una palabra ya va a estar arrasada, me gusta la mujer que duermes el Señor tu choso, quien se acoge. Gracias. 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 Gracias.